Hola, soy Daniel Riaño Peña, más conocido en el mundo online como arroba Daniel Ripe. Soy publicista de la Universidad Central, tengo posgrados en Planeamiento Estratégico y Creatividad de Cuerpo Escuela en Buenos Aires, Argentina. Y trabajo como Creativo Senior en Innoa. Y en este caso les voy a hablar de cómo las redes sociales me han permitido establecer mi marca personal, Daniel Ripe, y lograr empezar a manejar una imagen, digamos que publicitaria y de influencia. Ahora les voy a hablar de Twitter y Facebook como redes que pueden ser algo contrastantes, pero las dos enriquecedoras en su campo. Primero Twitter, es una plataforma que a mí y a todo el mundo nos permite aprender. En mi caso, y en el caso de las personas que manejan una marca personal, y las marcas como tal, deben generar contenido que sea de valor para él y para las personas que lo siguen. Para mí, contenido de valor, según mi experiencia y según lo que yo quiero aprender y compartir, es todo lo relacionado con publicidad, creatividad, planning, y estoy muy involucrado en la parte de social media o redes sociales. Si ese contenido es valioso para mí, probablemente lo cree y también lo encuentra en algunos sitios web y lo comparta, pues todo lo que es valioso o enriquecedor para mi aprendizaje, para mi profesión. Y probablemente las personas a las que yo les comparta, le van a ver el valor que yo les estoy encontrando. Entonces, Twitter permite eso, que tú puedas generar y compartir contenidos enriquecedores. Pero es importante que no seas solo una maquinita que lee o produce contenido y lo comparte, sino que también te muestres como una persona que es humana. Por más que estés en un computador o en un timeline, te muestres como una persona de verdad. Para eso, no solo está Twitter, que también lo puedes lograr, sino también está en redes sociales como Facebook, en donde tú te vuelves más alguien personal. Entonces, Twitter, además de todo eso, me ha permitido conocer a pares o personas que también encuentran importante la información o los temas que para mí son relevantes. Entonces, ahí es donde se generan reuniones, para compartir un tema, una acertura, tal vez, o definitivamente hasta conseguir trabajo. Entonces, empiezas a hacer algo más personal con esa gente y logras establecer un vínculo más emocional. Ahí es donde entra Facebook también. Y cómo puedes apoyarte en esa red social para aumentar tu imagen. Entonces, no solo que seas un proveedor de contenidos, sino que también empieces a vincularse emocionalmente con ellos. Facebook, como todos lo sabemos, o la mayoría, nos permite mostrar quiénes somos, cómo somos con la familia, con los amigos, cómo somos cuando salimos a un paseo. Pero piensas que debes ser siempre consecuente. No por más que sean redes diferentes, tienes que comportarte diferente. Solo debes ser consecuente con la información y la manera como te estás mostrando. Es como manejar una marca, solo que te estás manejando tú mismo. Entonces, ¿cómo complementarlo? A mi Twitter me ha conseguido entonces trabajos, me ha permitido conocer gente muy valiosa, que entrega contenidos o que los recibe y que le encuentran el valor. Y me ha permitido, tal vez, tenerlos en mi Facebook, volvernos quizá amigos, y también mostrar cómo soy en la vida normal. Tal vez te puedes apoyar en otras redes sociales, como LinkedIn, que es, sin ser red social, te deja mostrar quién eres profesionalmente, cuál es tu currículum y qué quieres lograr. Flickr, si eres un fotógrafo, o MySpace, que está a punto de acabar, pero que también te deja mostrar tus destrezas, tal vez en el campo musical. Entonces, es importante que sin importar las redes, perdón la redundancia, utilizando diferentes redes, siempre seas consecuente y te comportes de acuerdo a cada uno. Es como manejar medios para una misma campaña. Cada medio se ajusta a una necesidad, pero todo debe tener como un eje central. Entonces, para la marca personal, se me hace importantísimo que tengas en cuenta dar contenido relevante y siempre ser una persona como cualquier otra. Gracias.